El día de hoy estamos aquí, miren, celebrando mi baby shower. Fue una sorpresa que no me esperaba yo. Un rato en familia, espero que me acompañen a ver este video y se queden aquí hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no me acuerdo de quién se la haya dado. ¿Te gusta, Kaylen? Sí. Yo también lo hice. Necesita pila, el tuyo. Tú tienes uno igual, pero necesita pila. Bueno, chicas, pues fue algo cortito solamente. Pero bueno, ya llegué yo aquí. Yo nomás voy a acomodar unas cosas y ya me voy a acostar porque ando bien cansada ya mañana. Arreglo lo demás porque no voy a alcanzar ahorita ya. Ando bien cansada ya. Ya lo que quiero es acostarme, relajarme un rato y pues dormirme, ¿verdad? Porque ando bien, bien cansada ya. Este ya mañana será otro día. Ya mañana sigo recogiendo. Ok, pues... Porque mire, tengo un tiradero aquí. ¡Ay, Dios mío! Voy a poner todo aquí porque... Y ya mañana lo acomodo porque es mucho y... ¡Ay, Dios! ¿Qué tienes, Dylan? ¿Ya tienes sueño? ¡Mamá! Ponlos ahí y ya mañana los acomodo. Bueno, chicas, pues muchas gracias por acompañarme. Algo cortito, pero solamente pues algo muy sencillo, algo cortito este video. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!